¡Feliz día de la hamburguesa peruana! En el Perú no se come hamburguesa, se traga hamburguesa. Este domingo comemos la mejor hamburguesa peruana. Somos de Buen Diente. Tenemos espacio para todo tipo de comidas. Desde lo tradicional, regional y también para los más bravos carnívoros. Y si ustedes se consideran parte de este grupo, atentos, ya que el 30 de octubre se festeja el Día de la Hamburguesa Peruana. ¡Feliz día de la hamburguesa peruana! En el Perú no se come hamburguesa, se traga hamburguesa. Este domingo comemos la mejor hamburguesa peruana. Arrancamos con este pequeño homenaje en San Juan de Miraflores, en la cuadra 4 de Pedro Miota, donde los hermanos Correo tuvieron una idea diferente por la zona. Sergio, ¿cómo se aventuran ustedes a hacer este negocio de hamburguesas? Fue casual, estábamos en una reunión en familia y comenzamos a preparar un blend de carne y todo. Y pues nos salió muy bueno, ¿no? Y acá en San Juan de Miraflores están que rompen. Sí. Con la experiencia ganada desde el 2016, Sergio y Marcelo saben hacer lo suyo. Fesejamos el Día de la Hamburguesa Peruana y hoy vamos a hacer una hamburguesa brutal, una hamburguesa que sale bastante acá en el sofá y que se llama la hamburguesa Azumare. Lleva dos carnes y 150 gramos. Le vamos a colocar un queso mantecoso, tocino, queso cheddar y pan brochet. Azumare, esto realmente es brutal. ¿Cuánto más o menos de peso estamos comiendo? No, 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 porque nada estábamos llegando al kilo en esta hamburguesa. ¿Cuánto hay papas? Con papas y todo. Claro, exacto. Con sus cremes, con sus pinturas. Hay que meterle la témpera. ¡Zumare, causa! Dejamos Lima Sur y nos dirigimos hasta Lince, donde el gato vio en medio de la pandemia una oportunidad de chamba. Mi querido Gatúbelo, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Aruñando o no? Aruñando. Así como toda la gente, me decía, qué rica tu hamburguesa, tienes que venderla. Entonces en mi casa empecé como un dark kitchen, ¿no? Le puse una temática media griega, por eso se llama ambrosía, que es el manjar de los dioses. Este hamburguesero detalló la base de sus ricuritas, como le dice de cariño, a su producto. Las hamburguesas son de asado de tira, con un poco de carne de cerdo. Vamos a hacerle una hamburguesa picante. ¿Una picante? ¿Qué es lo que lleva? La picante lleva carne de asado de tira, queso, jalapeños, queso cheddar, jalapeños encurtidos de aquí amarillo, y salsa ambrosía y una salsa búfalo casera. Plancha bien caliente, carne fresca, y lo demás es música para los amantes de las carnes. Oye, esta de acá es la que más me raya, pan rojo. ¿De dónde viene ese pan? Visualmente atractivo porque es picante. Esa es una hamburguesa full queso, para los amantes del queso y la carne. Es una hamburguesa de asado de tira. ¿Cuántos gramajes tiene esa hamburguesa? 155 gramos de carne de asado de tira. Bien ahí, ¿ah? Llegamos hasta Mirones, en el cercado de Lima, donde un par de yuntas presentan una propuesta bien provocativa. ¿Cómo es chévere? ¿Contentos? Porque estamos celebrando el día de la hamburguesa peruana. ¡Eso es, muchachos! Mira, somos una de las primeras hamburgueserías peruanas que traemos carne de los Andes, productos frescos, vegetales, de huerta, y trabajamos con todos nuestros productos autóctonos de la sierra. ¡Empiecen! ¡Tres, dos, uno, lavan el chino! ¡A mí! Al conocer cómo ofrece sus burgers, el antojo es inevitable. Lo que acabamos de hacer va a llevar nuestro queso d'ambo, nuestro queso edan, nuestro tocino serranito especial y nuestros panes negritos especiales, que son panes brioche. Acá te presento, este es nuestro burger yanka. ¿Yanka? ¿Qué significa yanka? Yanka es fuego en quechua, algo ardiente, entonces lo involucramos mucho con la parrilla. Por eso acá tenemos nuestro chorizo, nuestro chumichurri de casa especial. Por acá tenemos, esta de acá es nuestra brava brava, es la doble A. ¿Sí? Que tiene doble carne, doble cheddar, doble tocino. ¿Ya es? ¿Ya es? Sí, Alex. Diferentes opciones para que deguste este domingo celebrando, por todo lo alto, esta fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!